Vamos de inmediato con las imágenes de lo que está pasando en el podio principal donde vamos a escuchar palabras del vicepresidente Jorge Arreaza. Escuchemos. Bien, ahora sí estamos listos entonces. Escuchemos entonces las palabras de la representación del gobierno nacional. Estamos listos. Bueno, buenas noches. Once y media pasadas. Quiero agradecer en primer lugar al nuncio apostólico, Monseñor Aldo Giordano, y a los cancilleres de nuestra UNASUR, a la cancillera María Ángela Holguín, al canciller Luis Figueiredo de Brasil, y al canciller Ricardo Patiño de Ecuador, por la constancia, por el acompañamiento, la asesoría que nos están brindando y que de verdad la valoramos desde lo más profundo como valoramos a la UNASUR como un nuevo cuerpo que procura no sólo la integración, sino, más allá de ello, la neutralización de los conflictos y la unión de nuestros pueblos. Siendo hoy además 15 de abril, veníamos y por eso nos retrasamos un poco de la celebración del año de la victoria del presidente Maduro, del año en el cual el pueblo venezolano, a pesar de haber perdido a nuestro líder, comandante Hugo Chávez, bueno, fue capaz de mantener el rumbo que tomó desde 1998 y que está aquí, pues, presente en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y además recordamos, y se lo decíamos, a la representación de la mesa de la Unidad Democrática, el 14 de abril del año 2002, bueno, él llamaba al diálogo que hizo el comandante Chávez, regresando del secuestro, regresando del golpe de Estado, como con el crucifijo y con la constitución, llamó a los venezolanos a la reflexión, él mismo pidió perdón y mostró disposición para rectificar, y bueno, y nos pidió a todos encauzarnos por esta vía tan hermosa que los venezolanos nos dimos en 1999 y que hoy está vigente. De hecho, uno de los primeros acuerdos con la representación de la oposición es el respeto pleno a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el rechazo, la condena a la violencia, venga de donde venga, a la violencia que se ha expresado a partir del 23 de enero, también en las calles de Caracas, violencia política, intento de derrocamiento por la vía de la violencia en la calle del gobierno legítimo venezolano, siempre enmarcados, pues, en la constitución. Ustedes escuchaban a Ramón Guillermo Aveledo expresándose, pues, en esos términos. Por supuesto, también saludamos la decisión y el acuerdo de la representación de la mesa de la unidad, primero de retomar, reactivar lo que veníamos haciendo desde diciembre, incluso antes, con el ministro de Interior, Justicia y Paz, Rodríguez Torres, con respecto a la seguridad ciudadana, el Plan Patria Segura. Recordamos incluso un pase televisivo que hicimos Jorge Rodríguez y yo desde Caracas, desde la Plaza Diego Ibarra, a los distintos alcaldes del área metropolitana y también del Estado Miranda, un pase televisivo que recibió Gerardo Bly, o Carlos Ocariz, o Smolansky, o, bueno, Francisco Garcés, Ramón Muchacho. ¿Y cómo vamos a recuperar, pues, los pasos que se dieron a partir de la gira que hizo el ministro de Interior, Justicia y Paz y que fueron acordados, además, en la reunión del 19 de diciembre de los alcaldes recién elegidos y alcaldesas con el presidente Nicolás Maduro? Más allá de eso, incluso, bueno, se incorpora a la mesa de la unidad, al plan de paz y convivencia, al plan de pacificación que presentó el presidente Maduro el 14 de febrero, día de la amistad, día de la paz y del amor, en horas de la noche, no participó allí, bueno, era políticamente inviable en ese momento, afortunadamente ahora se incorporan y además con la amplitud para que hagan sus aportes, para que nos den sus opiniones, para seguir nutriendo, pues, el plan de paz del presidente Nicolás Maduro. Maduro. También, bueno, el tema de los poderes públicos que se han vencido, Tribunal Supremo de Justicia, algunos de sus miembros, Consejo Nacional Electoral, ya la Asamblea Nacional activó, bueno, todos los mecanismos de las comisiones de parlamentarios, de los comités de postulaciones, para avanzar vamos a hacerlo como debemos hacerlo, siempre en el marco de la Constitución y con la celeridad del caso. También, la Comisión de la Verdad, como ustedes saben, el presidente Maduro, al activar la conferencia de paz el 26 de febrero, bueno, decidió también convocar a una comisión por la verdad para analizar los hechos que han venido ocurriendo en el país desde el 23 de enero en adelante. Y en este sentido, bueno, se nombraron unos parlamentarios, porque el presidente Maduro le solicitó a la Asamblea Nacional que constituyese esa comisión de paz. La decisión que se ha tomado hoy es ampliar, ya no sólo con los parlamentarios y parlamentarias, sino más allá que se incorporen personalidades que de mutuo acuerdo podamos designar, para que, bueno, nutrir y que esta comisión pueda trabajar, hacer las investigaciones, entrevistar, ir a los sitios y llegar a la verdad. La verdad es el camino para la justicia y es el camino para la paz, y no podemos nosotros sino sentirnos felices de que hayamos llegado a este acuerdo. También, bueno, ellos dicen tener en sus manos algunas denuncias de malos tratos, de tratos crueles durante las detenciones, y bueno, nosotros les hemos dicho que cuanto antes nos la entreguen mejor. Ramón Guillermo Aveledo acaba de declarar que se le harán llegar a la comisión de la verdad ampliada apenas se instale muy bien. En todo caso, cualquier denuncia, cualquier señalamiento a funcionarios de seguridad del Estado, por malos tratos, por tratos crueles, por torturas, si las hubiera es muy difícil que las haya. Bueno, muy bien, nosotros las recibimos e investigamos inmediatamente. De hecho, el presidente Maduro fue lo primero que dijo el 12 de febrero. Si hubiera algún responsable de las muertes de ese día, vinculado con los cuerpos de seguridad, debe estar preso y detenido y en juicio. Y efectivamente, así ocurrió con algunos de los casos de ese día. Y bueno, sobre el caso que ellos presentan permanentemente del comisario Iván Simonovis, a lo que se acordó, pues, primero una reunión para que se escuche a las víctimas de aquel 11 de abril, a las víctimas de aquel golpe de Estado. Y que fueron, bueno, masacradas en el puente Yaguno. Estábamos conmemorando hace tres días, los 12 años de ese momento. Van a acompañar los cancilleres, a las víctimas de la policía metropolitana de aquellos días, para, como bien lo dijo Ramón Guillermo Aveledo, bueno, escucharlos, porque es el dolor de todos los venezolanos al que nos importa. Y una junta médica que vamos a convenir y que evalúe la situación de salud del comisario Iván Simonovis con toda la imparcialidad del caso, para ir avanzando y dar respuestas precisas en este caso. Además, bueno, nosotros saludamos que vamos a hacer los grupos de trabajo respectivos para ir con buen pie, con rigor, con mucho rigor. Debemos destacar que la reunión, si bien nunca está exenta de tensión en algún momento, pero siempre se llevó a cabo, como ocurrió también el jueves pasado en Cadena Nacional, en buenos términos, con respeto, con tolerancia. Nos escuchamos, rebatimos, respetando, pues, el derecho de palabra del otro, de manera que vamos avanzando de manera positiva. Recordemos un 15 de abril hace 12 años, recordemos el 15 de abril del año pasado. Bueno, este 15 de abril estamos dándole, todos los venezolanos, una buena señal al país de respeto a la constitución, de rechazo a la violencia como método político y vamos nosotros a avanzar en buena forma. Solo para terminar, destacar que del encuentro que se hizo, que también bajo el espíritu, pues, de la reunión del jueves, te recordarán que el viernes convocamos a todos los alcaldes, alcaldesas y los tres gobernadores de la oposición al círculo militar. Allí pudieron, con todo el tiempo del mundo, intercambiar con los ministros del gabinete ejecutivo, de las ministras, con sus equipos de trabajo, hacer sus propuestas, plantear sus problemas. Bueno, y el presidente Nicolás Maduro nos firmó hoy el punto de cuenta resultante de esa reunión, donde se aprueban 148 proyectos especiales a 74 entidades políticos administrativas de la oposición, todas en este caso. Se aprobó, en principio, un mil millones de bolívares para llevar a cabo los proyectos que son de alcaldes, alcaldesas y gobernadores de la oposición venezolana. Se aprueban en un gesto, pues, de que podemos trabajar en conjunto, podemos ponernos de acuerdo en los grandes problemas de la nación. Se van a incorporar también al tema económico. Van a hacer sus propuestas. El presidente Nicolás Maduro fue uno de los grandes temas que propuso. El presidente Maduro ha puesto en la agenda de esta comisión de diálogo grandes temas nacionales, sin excluir ninguno, pero no podemos negar que la paz, la seguridad, es un gran tema de importancia fundamental y la economía. Nosotros creemos, como se dijo en la reunión del jueves por la noche, que el gran esfuerzo que se ha hecho durante estos 14 años para redistribuir la renta, para abatir la pobreza, la miseria. Los venezolanos hoy comen tres veces al día, 96%, algunos comen más. Los venezolanos han subido su talla, su peso. Hay problemas de obesidad en algunas regiones del país. Hay problemas en la economía, sí los hay, nosotros no los negamos. Por el contrario, en esta coyuntura le hemos solicitado a la mesa de la Unidad Democrática que haga sus críticas constructivas y nos dé sus aportes también en el ámbito económico para que nosotros podamos ir a la Conferencia de Paz Económica y considerarlos también en ese ámbito. Bueno, en todo caso, a las 11 y 44 de la noche, ya Semana Santa, pues, ¿no? Anuncio apostólico que nos acompaña. Pronto vendrá el canciller del Vaticano, Monseñor Parolín, también para incorporarse. Nos van a seguir acompañando los cancilleres, la cancillera y los cancilleres. Y bueno, son buenas noticias para el país. Avanza el diálogo, avanza el diálogo por la paz, avanza el diálogo por la justicia sin impunidad. Muchas gracias, buenas noches.